Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio Mave está comenzando en horario estelar a muy poco tiempo de recibir el 2022. Llevamos despidiéndonos de esta gestión que trajo muchos desafíos, también oportunidades y por supuesto trajo enseñanza para todos nosotros. Buenas noches y bienvenidas, bienvenidos una vez más a través de Facebook y YouTube, a través de TLC, también estamos llegando a su sintonía. Quédense con nosotros, información importante en estos últimos minutos de 2021, última edición de esta gestión, de la presente gestión, hoy la presentamos. Estamos al aire con Mave, estamos a su servicio, con espacios disponibles para ayudarle a usted de forma efectiva a poder presentar su inmueble de forma, por supuesto, de forma muy bien direccionada a nivel país, de forma atractiva. También usted puede incluir su oferta en este espacio. Estamos a su servicio. Soy Marcela Gandarías y junto a Carlos Illanes en esta edición de hoy, 31 de diciembre de 2021, estamos comenzando con Carlos Illanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario. Carlos. Buenas noches, Marcela. Queridos amigos, reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos, desarrollaremos información vigente y precisa de inmuebles en oferta. Así es, acompáñenos, estamos iniciando con Mave. La vivienda que sueñas en Coyabamba, con Mave la encontrarás. Actualmente sabemos de personas que están buscando adquirir su vivienda propia. Una casa, un departamento, personas que buscan invertir, de repente adquiriendo un inmueble, personas que buscan comprar un terreno para construir su vivienda propia. Si usted desea llegar a esas personas presentando su inmueble en oferta y a nivel país, comuníquese en este instante con nosotros a través del WhatsApp de contacto 6168028. Estamos a su servicio con Mave. Nos ubiquemos en el departamento de Sucre. El tipo de inmueble, atención, es una propiedad comercial con tres construcciones importantes. La revisamos en Imagen. Empezamos viendo imágenes de La Fachada. Es una propiedad comercial en venta que cuenta con tres bloques de construcción. Este es el primero. Sí, en este bloque de construcción estamos encontrando varios departamentos independientes. El precio, 336 mil dólares. Nos estamos situando en Chukisaca, en Sucre, en la capital de nuestra amada Bolivia. Atención, revisamos algunos datos técnicos de esta propiedad comercial en Vinta. Tiene una superficie total en terreno de 500 metros cuadrados. Y una superficie construida de 861 metros cuadrados con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario y fibra óptica. Revisamos datos importantes en la primera construcción. Atención, encontramos varios departamentos. Les decía, son en total dos departamentos. Y en tercer nivel tenemos una sala grande, además de una terraza con churrasquero, lavandería y además baño. También encontramos en la segunda construcción este espacio ideal para gimnasio. En segundo nivel, apto para gimnasio. Y también en tercera planta, un jacuzzi y sauna tipo spa. Perfecto para que usted pueda también generar ingresos por la administración, el manejo de un negocio tipo spa. Atención, cuenta con un tercer bloque en construcción que actualmente se encuentra en Obra Gruesa. Está en Osa. Vamos viendo imágenes del spa. Les decía, un jacuzzi con sauna. Precio propuesto, 336 mil dólares. Ideal para alquilarse los departamentos, para generar ingresos por concepto de este negocio del spa y también del gimnasio. Atención, es oferta exclusiva de Mave en Sucre. Revisamos teléfonos de contacto con nosotros con Mave. 6, 16, 80, 2, 80 y 4, 332, 342. Presentamos la ubicación exacta de este inmueble, propiedad comercial en venta. En zona altamente comercial, como podemos observar, se encuentra a tan solo una cuadra de esta avenida, la Avenida Marcelo Quiroga, Santa Cruz. A simplemente pasos de la cancha de fútbol de Mesa Verde, existen diferentes entidades financieras por la zona, una zona muy comercial, con excelente acceso a transporte público. A muy poca distancia también se encuentra el mercado en Morro, como también el mercado Abasto. Cuenta con dos tiendas hacia la calle, además de un amplio garaje hasta para 10 vehículos. Precio, 300, 336 mil dólares a precio de propietario. Atención, la oferta F de Mave. Más información, tome contacto con nosotros. Estamos para servirle. Seguimos con Mave. Atención, tenemos que presentarles la opción digital, virtual. Mave.bol.bo es nuestro website en el cual usted puede encontrar y revisar información importante destacada respecto a diferentes tipos de inmuebles, como departamentos, lotes, casas, más, en oferta. Ya lo sabe, Mave.bol.bo. Nos ubicamos cerca a dos avenidas principales, hablamos de zona seminario, tipo de inmueble, una casa a la venta. Estamos viendo imágenes de esta confortable, elegante y bonita casa en excelente estado de conservación. Está situada en zona Villabush Norte, seminario estilo minimalista, 266.50 metros cuadrados construidos. Vamos revisando imágenes de esta casa que cuenta con un amplio, amplio, amplio espacio de garaje hasta para cuatro vehículos. Sí, también es una casa segura ya que tiene esterecho eléctrico. Casa a la venta a precio de 185 mil dólares. Vamos revisando ya algunos ambientes que tiene en planta baja, amplia, amplio espacio, amplio espacio de sala comedor o living comedor con excelente ingreso de luz solar y muy buena ventilación. También destacamos que en planta baja cuenta con cocina, con cajonería de baja, espacio para montarse comedor de diario. La grefería, por cierto, es de excelente calidad, grefería moderna. También en planta baja cuenta con un baño de visitas. Los sanitarios de excelente calidad también. Vamos subiendo ya al primer piso, primera planta, en la cual encontramos una suite con hidromasajes y dos dormitorios confortables con baño compartido, además de ambiente de estudio. Esto en primer piso. La casa está a la venta, oferta vigente, con contacto directo con sus propietarios. Vamos ya subiendo un nivel más hasta el altillo, en el cual encontramos una suite también muy acogedora con terraza y parrillero. Es este el espacio, que es el nivel del altillo. Vemos el espacio del parrillero con misón. También queremos destacar que tiene excelente vista desde este lugar. Cuenta con calefón solar, además tiene un depósito de agua con capacidad de 5 mil litros. Los servicios todos instalados, incluido por supuesto el gas domiciliario. Atención, precio 185 mil dólares. Descontacto con los propietarios. 683-31-190 y 779-44-338. Presentamos la ubicación exacta de esta muy bonita casa, estilo minimalista. En la zona de Villabush Norte se encuentra ubicada. A tan solo dos cuadras, como podemos observar, de la avenida Tadeo Enque hacia el lado norte y hacia el lado sur, también dos cuadras de la avenida Dorvini. Muy cerca se encuentra el Mercado de Lentoquio, como también el Seminario San José. Recuerde, oferta vigente, comuníquese ahora mismo con los propietarios. La casa es para usted y para la familia. La vemos nuevamente en su pantalla. Oferta de casa en venta, ubicada en zona Seminario, Villabush Norte, entre dos avenidas Tadeo Enque y Dorvini, con 260.74 metros cuadrados de terreno. De dos plantas y altillo. Entre sus ambientes, cuenta en primer piso, con una suite, dos dormitorios y estudio. En planta baja todas las dependencias. Y en el altillo, suite con terraza y parrillero. Cuenta con garaje para tres vehículos y dependencias de servicio, ubicada cerca a Mercado. El precio, ciento ochenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Ya muy pronto a recibir el dos mil veintidós. Bienvenido dos mil veintidós. Sabemos que hay familias como la suya, que este año próximo ya han decidido comprar un inmueble. De repente su casa propia o un departamento. Revisamos informaciones de cada. Es una casa. La presentamos así. La presentamos casa Medias Aguas en venta, ubicada en Sacaba. Vamos revisando imágenes de algunos ambientes. En total encontramos tres cuartos, tres dormitorios, bedreras a ser. También la sala y cesta. Baño, cocina y cuarto extra. La cocina con cajonería baja de madera. La ubicación es Sacaba y a tan solo media cuadra nos ubicamos de la avenida principal Circunvalación. La casa está a este precio, doscientos cincuenta dólares por metro cuadrado. La superficie, ¿cuál es importante? Es extensa. La superficie del terreno, setecientos ochenta y seis metros cuadrados, setecientos ochenta y seis punto veintisiete metros cuadrados, con tanque de agua y depósito subterráneo de agua. Sí, la oferta está vigente y es para usted. Importante mencionar que se acepta financiamiento bancario, cuenta con documentación en orden, todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Atención, estaremos también destacando información respecto a la ubicación precisa en instantes. Ubicación exacta, precio doscientos cincuenta dólares por metro cuadrado, excelente acceso a transporte público, teléfonos de contacto con el propietario. Casa Medias Aguas en Vigta, en Sacaba. Seis ochenta y cinco cuatro cinco noventa y cinco. Presentamos la ubicación exacta de esta casa, ubicada en Sacaba. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Como podemos observar en el mapa satelital, se encuentra a tan solo pasos de esta avenida principal, muy concurrida, la avenida Circunvalación. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Este vendría a ser el perímetro de la propiedad, bastante extenso, con amplia superficie. La zona cuenta con excelente acceso a transporte público. A simplemente poca distancia, como una cuadra aproximadamente, se encuentra el poliseo cerrado de Sacaba. Casa a la venta con amplio veraje para más de cinco vehículos. Recuerde, el precio en su pantalla, doscientos cincuenta dólares por metro cuadrado. La vemos una vez más para usted y la familia. Oferta de gas en venta en medias aguas. Ubicada en zona este de Cochoamba, a tan solo cincuenta metros de la avenida principal, Circunvalación. En muy buena ubicación, con amplio terreno de setecientos ochenta y seis punto veintisiete metros cuadrados. Y frente de quince punto diez metros, cuenta con tres dormitorios, sala, baño, cocina y cuarto extra. Amplio garaje para más de cinco vehículos. Con muy buen acceso a transporte público, se acepta financiamiento bancario. El precio, doscientos cincuenta dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. En este instante, lo invitamos, la invitamos a que nos acompañe a esta zona Quintanilla. Ubicación este de Cochoamba. Si también usted está buscando ofertar su inmueble de esta zona de la yacta en ubicación este, puede comunicarse con nosotros. Es una casa que está por concluirse en construcción extensa, superficie de terreno, quinientos metros cuadrados. Oferta de casa en venta por concluirse en zona Quintanilla, muy próxima de la avenida Chaparri. Con quinientos metros cuadrados de terreno de dos plantas, cuenta con chimenea, ambientes amplios y bien iluminados. Con dos dormitorios, dos suites y dependencias completas. Con dos terrazas, dos patios y amplio garaje hasta para cuatro vehículos. El precio, ciento veintisiete mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Es oferta exclusiva de Mave. La construcción está hecha en tres plantas, tres niveles. Está ubicada cerca a la avenida Ingabi, con muy buen acceso a transporte público. El tipo de inmueble es una casa. Queremos dejársela en su pantalla para que usted también conozca más de esta muy buena propuesta, publicada también en Mave.bol.com Revisamos imágenes de esta casa a la venta amplia en construcción. Atención, estamos ubicándonos en zona chimba central, a tan solo un par de cuadras y a dos cuadras de la avenida principal Ingabi, con muy buen acceso a transporte público. Vemos imágenes también de la construcción auxiliar planta baja. Destacamos que la construcción principal tiene tres niveles. En total encontramos cuatro departamentos independientes. Y la propietaria, atención, señala que también tiene dos departamentos simildependientes. Revisamos imágenes de algunos ambientes de estos departamentos. Recuerde que el precio está en su pantalla, 270 mil dólares se puede vender con financiamiento bancario, ya que cuenta con la documentación completamente en orden. Oferta de casa a la venta con varios departamentos en zona chimba central. La oferta está vigente y por supuesto la presentamos aquí así en imágenes. La superficie del terreno, 301.50 metros cuadrados. La superficie construida es muy amplia, 581.60 metros cuadrados. Son cuatro departamentos independientes y dos semiindependientes. También queremos destacar que cuenta. Cuenta con garaje para tres vehículos. Los medidores de servicios básicos son independientes. Tiene dos tanques de agua, además de dos lavanderías. A pocas cuadras de colegio. También cerca, transporte público de áreas deportivas sobre calle Asfaltada. Hablamos de zona chimba central. Atención con los teléfonos de contacto directo con la propietaria. 764-81-100 y 4371-144. Presentamos la ubicación exacta de esta casa que cuenta con amplia superficie construida en la zona de chimba central. A tan solo como dos cuadras aproximadamente de la avenida Ingabi. Existen diferentes unidades educativas muy cerca de este inmueble como el colegio Fe y Alegría Santa María Micaela. Además, también está muy cerca de avenidas principales como la avenida Kilman, que señalamos con el cursor. La avenida Beneméritos del Chaco. Oferta vigente a precios negociables se puede vender con financiamiento bancario 270 mil dólares. Precio propuesto por la propietaria una vez más en su pantalla. La revisamos. Oferta de casa amplia en venta en zona chimba central. A tan solo dos cuadras de la avenida principal Ingabi. Perfecta oportunidad para invertir su capital en el ámbito inmobiliario. Con trescientos un punto cincuenta metros cuadrados de terreno. Y amplia construcción con quinientos ochenta y un punto sesenta metros cuadrados. De tres plantas. Cuenta con cuatro departamentos independientes. Y dos departamentos semi independientes. Sumando en total cinco suites, nueve dormitorios, once baños. Cinco cocinas con medidores independientes. Se acepta financiamiento bancario con documentos en orden. El precio negociable, 270 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Usted también requiere, necesito ofertar y vender algún inmueble de su propiedad. Presentamos en instantes bloque de inmuebles vendidos. Junto a Carlos. Presentamos bloque de inmuebles que ya se han vendido. Pero que demuestran la alta eficiencia del sistema de ventas de mar. Esta casa que se estuvo ofertando a la venta, ubicada a la altura del kilómetro ocho de la avenida Blanco Galindo, sobre la avenida 16 de julio, se ha logrado vender en tan solo once días. Esta casa ya está vendida. También presentamos este terreno, ubicado en Tikipaya, al lado Hotel Regina, que se ha logrado vender en tan solo catorce días. Este terreno también está vendido. Le recuerdo la invitación, la propuesta, dirigida a usted de forma particular. Si es propietaria o es propietario de una casa, un terreno, un edificio, un local comercial, un departamento, una oferta, en venta, un anticrático o alquiler. En este instante, tome contacto con nosotros como AVE y sepa más. Conozca más a detalle de nuestro servicio. Queremos destacar esta oferta. Es un lote muy bien ubicado. Estamos hablando de Quillacoyo. Es un terreno que cuenta con servicios instalados completamente aburrallados. Tiene una construcción en medias aguas, con excelente acceso a transporte público. Ideal, ideal para alguna actividad comercial, ya que se encuentra cerca a tres avenidas principales. Hasta aquí, Quillacoyo. Acompáñenos. Lote a la venta. Oferta de amplio lote en venta en Quillacoyo, con 15 metros de frente y con superficie de 524 metros cuadrados. Cuenta con construcción auxiliar, además de servicios instalados. Ideal, oferta para fines comerciales. Cuenta con dos habitaciones y baño. Con excelente acceso a transporte público, se acepta financiamiento bancario. El precio, 54 mil dólares. Es oferta exclusiva de MAME. Para más información, comuníquese con nosotros. La ubicación es estratégica cerca, cerca a la plaza principal de Isacaba. Vamos a ubicarnos en este municipio, amplio terreno en venta. Lote amplio, muy amplio en superficie a la venta, con dos frentes. El frente más amplio es este. Hablamos de 25.55 metros. Su bicalle muy transitada, con excelente acceso a transporte público. Atención, es este, el segundo frente, de 9.5 metros. La superficie, 617.30 metros cuadrados. Con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario, ideal para invertir su capital. Estamos ubicándonos en pleno centro de Isacaba, a un par de cuadras de la plaza principal de esta localidad, a cuadra y media de la alcaldía de Isacaba. Ideal para, atención, ideal para construir un edificio comercial con departamentos, con locales comerciales. Precio, 740 dólares por metro cuadrado. Lo reitero, con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario y el agua potable. Estamos ubicándonos cerca, a cerca, a lugares muy, muy concurridos en Isacaba. Documentos completamente en orden. Si usted desea comprarse terreno amplio y superficie con financiamiento bancario, se acepta. Precio, 740 dólares por metro cuadrado. Contacto directo con el propietario. 6, 85, 44, 5, 95. Presentamos la ubicación exacta de este terreno, ubicado en el centro de Isacaba. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Detallamos información importante de este inmueble. Como podemos observar en el mapa satelital, el terreno cuenta con dos salidas. Una sobre la Ayacucho y otra sobre la calle Colón. Como podemos observar, se encuentra muy cerca de mercados importantes de esta localidad, como el mercado central de Isacaba, como también el mercado Abasto. A tan solo una cuadra y media aproximadamente, al lado oeste, se encuentra la Alcaldía Municipal de Isacaba y unos pasos más hacia el oeste, la plaza principal de Isacaba. Amplia superficie con dos frentes. Oferta vigente. Ahora mismo, comunícase con el propietario para conocer más de esta muy buena propuesta. La vemos una vez más para usted. Imperdible oportunidad de compra. Amplio lote a la venta. Ubicado a tan solo una cuadra y media de la Alcaldía de Isacaba. En ubicación estratégica e inmejorable para usted, inversionista. Con superficie amplia de 617.30 metros cuadrados. Con dos frentes. De 25.55 metros y de 9.5 metros. Con depósito de agua. Todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Ubicado próximo a lugares muy concurridos en Isacaba. Como la plaza principal y mercado de Abasto. Documentos en orden. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 740 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Muy buena opción para invertir su capital. Propiedad comercial en 20. Ubicada sobre la avenida Panamericana. Esquina avenida 6 de Agustín. Oferta de propiedad comercial en 20. En Cochabamba. Solo para inversionistas. Hostal y lavandería industrial. El hostal cuenta con todos los servicios de funcionamiento instalados. Además de servicios básicos. Y su propio pozo de agua. Con 46 habitaciones matrimoniales amobladas. En muy buen estado. Además de departamento, depósitos y tiendas. En el espacio de la lavandería. Ubicada en pleno centro de la ciudad. En zona altamente comercial y rentable. Sobre avenidas. Con superficie construida de 1,300 metros cuadrados. Sobre la avenida Panamericana. Esquina 6 de Agustín. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario. A muy poco tiempo de despedir, de cerrar ese 2021. Y también, muy pronto, muy pronto nos encontramos para dar la bienvenida al 2022. De esta forma, agradecemos a todas nuestras amigas y amigos que nos han seguido este año a través de Facebook, YouTube y TLC. Gracias por su confianza y por su compañía. Gracias, Bolivia. Bendiciones para este 2022, este nuevo año. Y por supuesto, nos reencontramos el día lunes, en los primeros días del 2022. Buenas noches, amigos y amigas. Carlos, buenas noches. Gracias, queridos amigos, por su atención y preferencia. Que tengan ustedes un descanso reparador. Feliz 2022. Permiso.